¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues dice que van a empezar un operativo para poder proceder contra estas personas y bueno, pues estos artículos robados son exactamente los que los delincuentes obtienen en la calle a los robos a transeúnte y que bueno, pues finalmente es uno de los delitos que más afecta a los poblanos. Escuchemos la información con Abraham Espinosa. El operativo municipal iniciará operativos especiales con la finalidad de detectar a personas dedicadas al robo a transeúnte y sobre todo que vendan lo robado en mercados de la ciudad. En este sentido, Amadeo Lara Terrón se fatizó que el operativo inicie en el Mercado Unión y se extenderá a cinco más que dijo están debidamente identificados. Y hemos decidido hacer un operativo totalmente de seguridad a través de un perímetro policial de revisión para garantizar que no se realice esta comercialización y que no se porten armas o objetos que pongan en riesgo a las personas. Pero sí podemos advertir que esta actividad está directamente relacionada con la actividad de robo a transeúnte y de robo a transeúnte. Se cumplía. Estableceremos un perímetro y eventualmente estaremos teniendo incursiones en el interior del mercado. Cabe mencionar que Lara Terrón se me aloje en el caso del Mercado Unión. Se tienen detectados 15 puntos de venta de objetos robados entre los que destacan teléfonos celulares, artículos de oro y bien electrodomésticos. Dijo, son algunos de los objetos que se han robado en los últimos meses con el tema relacionado al robo de cada habitación. Llamó a los poblanos a no adquirir este tipo de objetos en los mercados de la ciudad. Hasta aquí, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, pues no sé usted, pero por lo menos un servidor conoce en este año, nada más en 2013, siete personas que han sido víctimas, digo, de los círculos de amigos cercanos que usted se entera, siete personas que han sido víctimas de estos ladrones en la vía pública. ¿Usted a cuántos conoce? Y seguramente usted ha visto también en algunas vías, sobre todo en el periférico, algunos nuevos letreros, algunas señalizaciones que marcan que serán parte del programa Foto Infracción. Bueno, ¿qué significa esto? Y cuando comienza, nos dice Alejandra Bautista que el próximo julio, según está informando el titular Facundo Rosas, de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, estatal, perdón, estatal, bueno, comenzará este programa. ¿En qué consiste Alejandra Bautista? Hola, ¿qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Para informarte que en el mes de julio comenzarán a operar el programa de fotoinfracción implementado por las autoridades estatales en las principales avenidas de la zona metropolitana a fin de reducir los accidentes viales ocasionados por el exceso de velocidad. Esto lo informó el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas. En entrevista desde ahí, que este nuevo esquema, que constará en la instalación de 650 cámaras colocadas en el periférico, la recta de Abía Tlizcayo, Cúmulo de Virgo y Avenida Las Torres, aún se encuentra en fase de pruebas. Son todavía pruebas, es una fase técnica que va caminando bien. Solamente dar una cifra así de bote pronto. Tenemos que ser muy precisos, muy responsables, muy cuidadosos para que no estemos mal informando. Yo les pediría un poquito más de tiempo y en su momento no solo les explico los tiempos, sino algunas cuestiones técnicas y qué va a hacer la autoridad y qué espera de los ciudadanos. De acuerdo con datos oficiales a nivel nacional, la entidad ocupa el segundo lugar con el mayor número de personas lesionadas por accidentes viales. Se estima que anualmente en Puebla se registran 2.000 incidentes, de los cuales 800 ocurren en la recta Chulula y la Abía Tlizcayo. Finalmente, Rosa Rosas mencionó que el número de incidentes disminuirá en la medida en que los automovilistas respeten la velocidad mínima permitida en vías que no son rápidas. Y este programa no haría falta si respetáramos realmente los límites de velocidad. Estas nos van a tomar las fotos, vamos exigidos en velocidad y evidentemente se registrará la placa de su vehículo y le llegará su multa. De esa forma funciona en algunos otros países y es la única manera a veces de poder controlar los excesos de velocidad, sobre todo en lugares como el periférico, usted lo sabe y lo ha visto, cada vez son más aparatosos, con más víctimas los accidentes en esa zona de la ciudad, en esta zona de Puebla y la zona conurbada. Bueno, pues ahí estará aplicando a partir del próximo mes. Y bueno, electrodomésticos, drogas y dinero fueron decomisados al interior del penal de Atlixco. Abel Martínez. Electrodomésticos, drogas y dinero fueron decomisados en las horas recientes en un operativo al interior del centro penitenciario de Atlixco, reportó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Policías estatales y custodios ingresaron para supervisar los dormitorios, áreas de visita conyugal, escolares, separos y taller para extraer los objetos prohibidos. Se logró el aseguramiento de 28 televisores de diversas marcas, un videojuego con control, cuatro radiograbadoras de diversas marcas, nueve videoreproductores de DVD, dos varillas cuadradas de 40 centímetros aproximadamente, 129 discos y películas apócrifas, una plancha, una máquina hechiza para tatuajes, un tripié de cámara fotográfica, dos minicomponentes, un radio con eliminador, una licuadora, una parrilla eléctrica, una resistencia eléctrica, 9.5 litros de líquido fermentado, dos envoltorios de plástico que en su interior contienen hierba verde seca con características de la marihuana, así como 7.910 pesos en efectivo. Los operativos de revisión de penales se realizan periódicamente en coordinación con las autoridades encargadas de la seguridad de estos espacios como medida preventiva. Sistema Informativo Tribuna. Es la una de la tarde con 39 minutos y usted es usuario del sistema Ruta, seguramente hoy se percató de que había una ausencia muy marcada, la gente que se encarga de recargar las tarjetas, de venderlas y bueno, para poder utilizar este sistema de transporte. ¿Qué sucedió? Nos lo platica Liliana Tecpanneca. Buenas tardes. Esta mañana alrededor de 25 trabajadores del sistema de transporte Ruta bloquearon el carril del Metrobús por espacios de dos horas a la altura del Boulevard Atlixco y calle Matamoros para denunciar las irregularidades en las que ha incurrido la empresa ACT Maximus, compañía que los contrató como cajeros de ruta y que desde hace tres semanas no les ha depositado el pago de su salario. Señalaron también que en días recientes despidieron a cerca de 40 personas mismas que no recibieron el finiquito correspondiente, además de que exigen estabilidad en la fuente de empleo. 178 fueron contratados dentro de todo este movimiento, algunos que ya se fueron, algunos que se fueron porque nunca les pagaron. Ahorita yo con los medios... Estamos hablando con una centena. Estamos hablando con una centena. Obviamente hay gente que vaya, que no está... Les pido a ustedes por los medios, les estoy convocando a los demás compañeros a que se enteren de lo que está sucediendo, ¿no? Creo que ya se habían tardado. Los trabajadores del Metrobús llevaron su protesta hasta las puertas de la Secretaría de Transporte en donde exigieron una respuesta a sus demandas. Este es el reporte. Y bueno, pues en la Secretaría de Transporte estuvo mi compañera Pilar Bravo. Adelante, Pilar, con el reporte. La Secretaría de Transporte intervino con la empresa ATT Maximus para que cumpliera con el pago a los cajeros y empleados administrativos que efectuaron este día una marcha de protesta por el incumplimiento en el pago de salarios, por lo que después de una plática entre las partes y la autoridad, regresaron a trabajar con el ofrecimiento de que mañana, a más tardar, tendrán cubiertos a los 38 empleados. Se reconoció que alrededor de otros 40 trabajadores de esa misma empresa fueron despedidos ya que terminaron los contratos determinados. Algunos han sido incluso ya liquidados, pero otros expusieron una enérgica protesta porque los cheques carecían de fondos. El subsecretario de Transporte, Carlos Zurita, atendió los quejas. En la atención a estas circunstancias recibimos a un grupo de alrededor de unas 40 personas acá. Ya nos comprometimos con ellos a intervenir como gobierno, aunque este es un asunto entre particulares, entre la empresa concesionaria y la empresa que ellos a su vez contrataron para administrar la nómina. Pero ya nos comprometimos con ellos a intervenir de manera que, de manera inmediata, se cubre el adeudo de la semana que tienen. Insistió que no es un problema del gobierno del Estado, pero debido a que se trata de un servicio público, se tuvo que intervenir como mediador para evitar afectaciones. En las primeras horas de este paro y marcha de movilización, solamente algunos pasajeros entraron sin pagar. Por otro lado, se dijo que los representantes de la empresa ATT Máximo reconocieron que la empresa encargada de pago de nómina de no tener los recursos y no lo cubrió el viernes, pero que este jueves todo mundo estará pagado. Informo Pilar Bravo.